Superior categoría iguala más expectación y más seguidores. Esta máxima se aplica también al Club Deportivo Marchamaló, que sigue trabajando de cara al curso que viene. Y una de las novedades será el incremento del aforo de la Solana. El presidente, Juan Antonio del Castillo, confirmó a Guadatv este aumento. El ayuntamiento nos ha informado que han comprado gradas para 490 espectadores. Entonces, lógicamente, aumentamos muchísimo la capacidad, con lo que también queremos aumentar, lógicamente, el número de socios. Está habiendo una demanda ahora, poquito a poquito, desde que hemos lanzado la campaña. Y bueno, todos los días ha ido un par de renovaciones, tres renovaciones, que para nosotros es muy importante. El objetivo en el aspecto abonado sería aumentar en unos 175 socios la cifra actual de 467. También tocará aumentar el presupuesto, aunque en esta faceta, como la del plantel, están pendientes de las informaciones que reciban de la federación. Noticias oficiales no tenemos ninguna. Todos son especulaciones que, entre unos y otros, van formando los grupos. Pero oficialmente, a día de hoy o ahora mismo, no hay ninguna comunicación por parte de la federación. Es muy, muy complicado, porque efectivamente no sabemos dónde vamos a viajar, si hay que pernoctar, si hay que cenar, si hay que comer. Y todo eso equivale a dinero. Yo me gustaría que todo esto se resolviese lo más rápidamente posible. Con todo el club está sondeando el mercado, recalca que su ideal es contar con bastantes jugadores del pasado año y apunta los beneficios de estar en superior categoría. Se está hablando con jugadores, efectivamente, porque no se ha dejado de estar en contacto con ellos, pero cerrado ahora mismo no hay ningún nombre que yo pueda dar. Nosotros vamos a apostar por bastantes jugadores de la temporada anterior, porque se lo han ganado a pulso. Hay otros jugadores que hay otros equipos interesados, que tienen ofertas exteriores. Y bueno, estamos un poco valorando todo, pero pienso que jugadores para jugar en segunda red con el Club Deportivo Marcha Malo creo que hay muchos. Y de hecho, yo todos los días recibo dos o tres llamadas de representantes ofreciendo jugadores. ¡Gracias!